de la actividad normal y cumplir con los compromisos de los agentes municipales y proveedores efectivamente. Ahora bien, teniendo en cuenta el incremento que sufrió el presupuesto, ordenanza 28 barra 023 promulgada mediante decreto 115 barra 2023 del 1 de noviembre de 2023, quedando modificado en la suma total de 1.468.309.840,46 de 08 de 2018, las dietas de los concejales y tribunos se verán consecuentemente incrementadas, pasando un concejal de nuestra localidad a perseguir una dieta paralelmente en noviembre de 2023 de aproximadamente 1.500.000. Ello claramente no guarda coherencia con la situación actual económico-financiera del municipio de la Cumbre, que no está en condiciones de abonar semejantes sumas de dinero en concepto de dietas, sumado a que no resulta equitativo y lógico que un edil y otro tribuno municipal pase a percibir una dieta que supone tres veces más, tres veces o más el importe percibido mensualmente por el independiente municipal, que claramente el espíritu de la Ley 8.102 y las ordenanzas listadas al respecto no es el enriquecimiento de los miembros del Honorable Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, sino que estos sean retribuidos en virtud de las tareas que desempeñan de una manera justa y equitativa, teniendo como parámetro el presupuesto anual municipal en contextos normales. Entonces, la derogación de la Ordenanza 08-2018 y su modificatoria Ordenanza 24-021 a partir del mes de noviembre de 2023. En consecuencia, ordenar que los emolumentos a percibir por concejales y tribunos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, respectivamente, sean incrementados de conformidad a los aumentos dispuestos o que se dispongan para la planta permanente municipal, guardando coherencia con el deber de percibir que percibe Intendente y Secretario, respectivamente. Por todo ello, el Intendente de la Municipalidad de la Cumbre, en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley 8.102, eleva para su tratamiento el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo número 1. Derogarse en las ordenanzas 08-018 y su modificatoria número 24-221, ambas en todos sus términos y alcances a partir del mes de noviembre de 2023. Artículo número 2. Ordenese liquidar el pago de las dietas de los concejales y tribunos de cuentas municipales desde el mes de octubre del corriente y hasta diciembre de 2023, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Decreto 110-2023 y o las condiciones que se dispongan en lo sucesivo respecto de los haberes del personal de planta permanente municipal. Artículo número 3. De forma. Perdón, yo lo dije. Si alguien quiere hablar, yo me refería. Creo que me refería a los cinco. ¿Alguien quiere hablar? Sí, bueno, está bien. ¿Usted pide la palabra primero? Yo le doy la palabra. No, porque usted después enseguida pasa votación. Yo lo que pregunto es, siempre defienden el proyecto, quienes lo presentan y después nosotros lo tratamos. Cuando yo dije que alguien quiere hablar y usted levantó la mano, yo le cedí la palabra. Si usted quiere esperar, hablará del oficialismo. Por eso, cuando levanto la mano es preguntando esto. No, no, no. ¿Va a defender el proyecto, la parte oficialista o después lo va a mandar automáticamente a votación? No se manda. Porque en ese caso espero que hable para que me expliquen y después yo doy mis consideraciones. No, ¿quién quiere hablar primero? Usted pidió la palabra, pero no me pide la palabra para preguntarme cosas que no corresponden. Yo no le voy a contestar por terceros. ¿Usted quiere hacer alguna consideración sobre el proyecto? Quiere todo el derecho a hacerlo. Haga la. Bueno. Por empezar, quiero aclarar que puedo defender este proyecto o no. Y que quede claro de que nunca cobre como concejal. Eso en primera instancia. Lo que sí quiero aclarar, que ni siquiera aclararlo, porque si lo vamos leyendo el proyecto, permanentemente hace alusión de que los concejales son quienes fijan las dietas, ya sea del Consejo Decoderante como del Tribunal de Cuentas. Y también hace referencia a la ley 8.102, que nos fija esta atribución, también nos fija de decir hasta cuándo se puede cobrar anualmente, que es menos o hasta un 2%. Siguen dando consideraciones y el Intendente dice que ya se presentaron otras ordenanzas, que por lo que vemos son de años bastante atrás. Y él como Intendente tuvo la posibilidad de derogarlas, ya que considera que están mal presentadas, que no son eficazes y demás. Él como Intendente tenía todas las atribuciones de derogarlas en ese momento. Y sin embargo, como también vino de parte del Ejecutivo presentada, no derogó nada. Ahora porque no le pongo. Acá dice específicamente, por todo ello el intento, o sea, después de aclarar en varios artículos que no corresponde que el Intendente sea el que exige la dieta, se concluye diciendo, por todo ello el Intendente de la Municipalidad de la Cundra en uso de atribuciones conferidas por los 8.102, es resuelto. ¿Cómo resolver? Sí, él mismo viene diciendo en el articulado que no lo puede resolver. Que esto es privativo de los concejales. Y si tuvo que derogar algo, no tendría que haber derogado su tiempo. Cuando fue presentada la ordenanza y se dio cuenta que estaba mal hecha, como dice acá. Esa es una cosa. Y él no nos puede ordenar, como ordene sea liquidar el pago de las dietas. No. Lean la 8.102 y si estoy equivocada, explíquenmelo. Pero hoy, ahora, quiero que la lean. ¿Qué artículo? El artículo en donde fija que los concejales son quienes... Y no me acuerdo, no tengo... No, el artículo 27 de la Ley de Orgánica Municipal 8.102 está a veces en el artículo 27. Y ahí habla todo, apenas sale el concejales. Sí, que le hable. Y en clarito le dice acá. O sea, yo acá... Perdón, perdón, perdón. Está hablando... No, no, no. No, no, concejal Pérez, por favor, un poquito de... Un poquito de... Está hablando el concejal, está hablando el concejal Díaz. No tiene uso de la palabra. Concejal Pérez, ya habló usted. Tiene un uso de la palabra, está hablando el concejal Pérez. Termine el concejal. Acá lo dice bien clarito que la Ley de Orgánica Municipal 8.102, que es una ley que está por encima de nosotros, como Consejo de Municipalidad, lo establece en el artículo 27. Lo dice bien clarito. En ningún caso en el momento total anual de dicha dieta y demás conceptos es percibida a modo de retribución la totalidad del cuerpo, más la retribución total anual de los miembros del Tribunal de Cuentas. También estamos en el Tribunal de Cuentas, estamos en el Consejo y el Tribunal de Cuentas. Los dos cuerpos. Y si no puede exceder el 2% del Consejo de Municipal. Esta es una ley. Nosotros no podemos pasar encima de una ley. O sea, de la 8.102, que es la que nos rige como pueblo y nos rige como pueblo a todos los que están acá en el Valle Punida y de todas las miembros. Estamos hablando de una ley 8.102. Por otro lado, como refiere a la Conseja, hicieron varias modificaciones. La 8.018, que nosotros no estábamos, este Consejo no estaba, estamos exentos de eso. Y otras modificatorias que hicieron en otros consejos. No nos competen a este Consejo, a este. Bueno, lo que estamos nosotros diciendo, y como dice la Conseja, habla acá que se deroguen todas estas dos ordenanzas y pase a liquidar esa dieta, qué sé yo, y todo lo va a hacer, ya cuando, y lo va a disponer a medida por un decreto 110.23 el Ejecutivo. No, no es así. El Consejo no tiene más uso de una palabra. Yo no voy a aprobar algo en contra del Ejecutivo. Perfecto. Consejo, la gente viene, yo creo que viene, quien lo sabe. No, trate de no dialogar, hable para todos. No, 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 esto viene de una época de otro intendente que cobraba menos que más de peor. Hicieron una ordenanza y se le dio por esa ordenanza. Después surgieron dos ordenanzas más, a la administración de la ley, que elegían por eso. Esos son los que vamos a derogar, porque una va derogando a la otra. Porque para mí es una aberración cobrar un millón y medio de pesos. Perdóneme, consejero, si ustedes piensan así. Pido la palabra. No, yo no. Ya no. ¿Cómo que no? No, una vez lo dice. No, porque quiero seguirme alogando, porque está equivocado en lo que yo he pensé. No me importa la palabra, la pedí yo. Yo no estoy diciendo que está que se llenando. La palabra la pedí yo ahora. Bueno, después se dice. No, no tengo obligación, lo dice. ¿Cómo que no tiene obligación? En sesión. Usted coordina, pero nosotros tenemos derecho a hacer todo lo que tenemos que hacer. No en sesión. Disculpe, usted es el presidente, usted es el moderador. Moderador. Y pedí el uso de la palabra. Pero usted no es el que dice. Y pedí el uso de la palabra. Y se acabó. Consecado Díaz, pedí el uso de la palabra. Así no. Pedí el uso de la palabra. Usted lo debe saber como presidente. Pedí el uso de la palabra. Usted es el moderador de esta lista. El uso de la palabra concejal. Repórtese, pedí el uso de la palabra. Bueno, perdón. Para pedir el uso de la palabra usted como presidente, tiene que ceder el lugar de presidente. señor homosegato. Fíjese el reglamento interno. Por favor, ¿qué reglamento interno? Ella puede argumentar todas las veces que pueda. Sí que va en contradicción. En el año. Pero yo pedí el uso de la palabra concejal. Tiene el uso de la palabra concejal. Bueno, ahora se le dice la palabra. Yo pedí el uso de la palabra. Y entonces usted, así como yo lo respetí a usted, yo pedí el uso de la palabra. Acá, lo que se está votando es derogar un una ordenanza porque salvo que alguien crea que corresponde por real malicia o por vil precio o corresponde por lo que se llama cobro extorsivo y esto no es un invento. Esto lo mantiene la ley. ¿Alguien pretende que puede cobrar un concejal un millón y medio de pesos? Lo real es que la ley dice del 2%. Pero hay algo que se han olvidado. Dice y en ningún caso y en ningún caso los concejales cobrarán más que el intendente. También lo dice la ley. La misma ley que se refiere a concejal Pérez dice lo que acabo de decir yo. En ningún caso. Por lo tanto, por lo tanto, corresponde derogar por irregular la situación y pasar al proyecto que mandó el ejecutivo. ¿Concejal? ¿A mí? Ahora, que quede bien claro y por eso lo aclaré cuando comencé a hablar. Yo no cobro como concejal. O sea que yo acá no estoy hablando a favor mío de cobrar o no cobrar. ¿Está? Primero punto. Segundo punto. Lo que a lo cual se elevaría la dieta en base a las ordenanzas que están aprobadas por consejos anteriores no por nosotros no es cuestión nuestra y que hayan aumentado desmedidamente el presupuesto de la cumbre que hace que ese 2% le dé posibilidad a los concejales o tribunos cobrar ese monto tampoco es cuestión nuestra. Eso lo presenta el ejecutivo y ustedes lo aprueban. Así. Inflado el presupuesto como venga. Entonces eso le da esa alternativa del aumento del sueldo. Pero que quede muy claro que yo no estoy diciendo que es lo que debemos cobrar. Yo lo que estoy diciendo que esto es ilegal tan mal presentado. ¿Sabe qué tiene que hacer el consejo? Presentar una ordenanza. El consejo la tiene que presentar. No es el ejecutivo. Y esto que me habla de que ningún concejal puede cobrar más que el intendente según los artículos que usted lee los que no pueden cobrar más que el intendente son los empleados municipales. Los sueldos están fijados por un monto de un 2%. No se puede pasar de eso. En ningún lado dice que los concejales no lo pueden hacer. O sea deme si no léame el artículo ese que usted está diciendo. Yo no recibo órdenes de leerle nada de lo que usted tiene que saber. si lo sé por eso no dijo acción las cosas. Y yo la palabra no puedo aceptar no puedo aceptar que el intendente a mí me ordene o me quite las atribuciones que tengo como concejal y se las tome él cuando no le corresponden. ¿Qué es eso lo que estoy diciendo? Hagamos una ordenanza desde el consejo deliberante como corresponda y derogamos lo que tengamos que derogar como corresponde porque si no esto estamos fuera de ley. Concejal Montoya quería decir algo sí. Ahora yo no sé de cuándo usted dice la oposición dice que el intendente no puede y todas las ordenanzas que hemos votado en los cuatro años ¿quién las presenta? ¿El municipio y el intendente? ¿Nosotros? No, 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 no no voy a hablar de lo que usted dice aparte usted está acusando de alguna cosa que no tiene pruebas de lo que está diciendo pruebe esto de lo que usted dice ahí acá de la ciudad Permiso no, no le contesto a él habla en base a lo que escucha el concejal está diciendo que todas las ordenanzas o los proyectos los presentó el intendente en eso tiene razón tiene razón cosa que ustedes como concejales oficialistas no han hecho han presentado dos proyectos en cuatro años o algo así eso es verdad nosotros muchísimos y si no están todos en secretaría para que que no los hayan aprobado es otra cuestión pero están presentados con piel y pega la razón sí moción de orden moción de orden se acabó no, no porque tengo que aclarar moción de orden para que se vote moción de orden para que se vote moción de orden moción de orden para que se vote bien este por la la moción de orden para que se vote ahora para aprobar el decreto la derogación de la derogación de las ordenanzas previstas en el proyecto perdón puedo yo no hice uso de la palabra todavía para la derogación de la moción de la moción por la positiva 4 a 3 hay algún otro tema se me ha levantado la sesión por favor aconsejame la ley aconsejame el papo para que se vayan que se me ha levantado la sesión que se ve que se ve